Acompáñenme a ver esta triste historia. En esos segunditos que ustedes acaban de ver ahí, donde habla un candidato que hoy es presidente de la república, llegamos a la conclusión de que en nuestro país vivimos en dos escenarios, lo ideal y lo real. Solo que desde el punto de vista de nuestros políticos, lo ideal es cuando se está en la oposición, en lo bleacher, como el mismo presidente Luis Abinadero una vez me dijo. Entonces, después que suben, que son gobiernos, se convierten en gobierno, entonces todo lo bonito hablado se va para el carajo y viene lo real. Pero la violencia de Haitianas pariendo aquí es un desastre. Eso hay que controlarlo. Eso hay que buscar formas que aunque sean inhumanas, agresivas y arbitrarias, y aunque nos critiquen los organismos internacionales, definitivamente hay que castigar. Pero a este hombre es que necesitamos emigración o como ministro de salud, porque el doctor Cruz Siminian ha dicho una realidad. La invasión de parturientas haitianas va a hacer colapsar el sistema de salud de nuestro país que ya anda cojeando, que ya está mortalmente herido desde hace mucho. Y definitivamente el sistema de salud se debilita entre el amague y no dar del gobierno y entre bravuconadas ocasionadas ante organismos internacionales. Y mientras tanto, en los hospitales, en los primeros cinco meses de este año, hay un 35% de esos partos que fueron de mujeres haitianas indocumentadas. Ustedes saben cómo se llama eso. Se llama invasión pacífica, silenciosa, pero de segura cubierta, con un manto llamado humanidad. Y para que no vayan a pensar que nosotros somos inhumanos, no estamos hablando de odiar a los haitianos, al contrario, no hay odio. No lo vamos a despreciar tampoco, no lo estamos despreciando y no lo tratamos a patadas como publicó una vez hace unas semanas atrás el Washington Post. Entonces yo quiero resaltar la labor que lleva a cabo el doctor Cruz Siminian, un hombre que salva vidas, que no piensa primero en dinero, como muchas clínicas privadas, que dejan morir a cualquier ciudadano si ahí no se depositan 100 o 200 mil pesos, violando la ley y sabe Dios si piden más. Entonces, no es un tema nuevo ni desconocido lo que estamos diciendo aquí. Las mismas autoridades de salud lo han denunciado. El doctor Cruz Siminian se ha unido a llevar la voz de alarma sobre lo que está pasando actualmente en los hospitales de esta República Dominicana con la invasión de las parturientas haitianas. Yo fui a estos días al hospital del 28, en Ramón de la Clorara, yo fui a estos días llevando medicamentos y yo siempre voy a donar medicamentos a todos los hospitales, a todos, a todos los hospitales, a todos, sin excepción, en grandes cantidades. Y cuando yo allá veo la sala de espera, había como 60 mujeres, de 60 mujeres, 45 o 50 eran haitianas, pero con exigencias y amenazando a los médicos y una exigencia de la cara a los médicos. Ustedes están viendo porque son exigencias y amenazas con denunciarnos. Eso, señores, eso es carne de cañón para los organismos internacionales. Y ya ustedes saben cuál sería el titular. En República Dominicana niegan atención a parturientas haitianas y la maltratan. Pero lo más importante, lo que más está llamando la atención de lo que dijo el doctor en ese videíto, es que de 60 parturientas, 45 eran haitianas. 45 de 60 es un 75%. O sea que no vamos a dudar en ningún momento que la cantidad de parturientas haitianas no sea de 35% en los hospitales públicos. No, claro que no vamos a dudar. A lo mejor esté muy por encima de eso el número, mucho más elevado que ese. Y vamos a recordar o recordemos que el gobierno, si en algo es muy eficiente, es en que siempre maquilla las estadísticas para que se vean mejores de lo que son. Y no son buenos resolviendo los problemas del país, pero maquillando números ahí, ahí son los mejores. Y esto aplica para los que están ahora, los que estaban antes y los que estaban antes de esos. Entonces la realidad, mis queridos amigos, es que nuestros hospitales no tienen camas. No hay camas suficientes. Cuando un paciente debe ser hospitalizado, muchas veces, muchas veces no pueden dejarlo o hay que ponerlo en una camilla en el pasillo. Y mientras todo eso está sucediendo, vemos imágenes de hospitales repletos de parturientas y pacientes haitianos. Mientras los dominicanos tienen que esperar o ir a una clínica privada a pagar. Lo mismo pasa en las escuelas. Señor, y esto no se trata de racismo. Esto no se trata de xenofobia. Esto es una realidad que estamos viviendo nosotros. Es una realidad que viven otros países. Por ejemplo, la misma frontera de Estados Unidos con México. Ellos tienen más recursos que nosotros y a lo mejor no se nota tanto, pero se nota. Nosotros somos un país pequeño y lo notamos. Esto es un patio. Y para que ustedes vean que esto no es un invento, que no soy yo que me lo estoy inventando. Esta imagen se hizo viral porque un paciente llegó al hospital regional Dr. Antonio Musa en San Pedro de Macorís. Vean esto, ponlo ahí. No necesito una cama. Anda, no me dice, ¿cómo no está bien? No está bien, no está bien. No está bien, no. Te veas, así está. Dios nos libre que circule un video de un haitiano tirado en el suelo esperando ser atendido. Porque de una vez agarran los gringos, compadre, y esa campañita que nos tienden a nosotros y nos mandan a atar a los marines de los Estados Unidos. Pero donde se jode el asunto y que esa carencia de camas afecta también las clínicas privadas. Y por eso vemos el corre-corre que se arma con el dengue, con el COVID y hasta con cualquier virus de gripe o estomacal que requiera de un ingreso a un paciente, a una clínica o a un centro médico. Ahí entonces nos topamos con la cruda realidad de que el sistema de salud de nuestro país, tanto en el sector público como privado, podría colapsar en cualquier momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos en el estamos haciendo del gobierno. Ahí nos quedamos quietos. No, estamos haciendo. Ahí. En términos de hospital, lo estamos terminando. Sirvió mucho para el COVID. Estamos terminando el Mario Tolentino Dib, que es el hospital central, que estábamos 50%. Un hospital general en Santo Domingo Norte. Estamos, esto es hospital, estamos terminando la remodelación del hospital de El Seibo. Terminamos ya la remodelación del hospital de Alto Mayor. Estamos remodelando el hospital regional Musa de San Pedro de Macoriza. Estamos haciendo un hospital nuevo en San José de las Marias, de donde tú eres. Estamos también haciendo un hospital en Verón, un hospital nuevo en Verón, en Alta Granja. Eso fue lo que nos dijo el presidente Abinader hace dos años, cuando tuvo la amabilidad de concedernos una entrevista. Y si todos esos hospitales están funcionando a toda capacidad y como deberían de ser, bien equipados, cosas que vamos a dudar, porque somos revés. Porque hay un grito con el servicio de los hospitales y sus carencias. Entonces, los están preparando para que los haitianos sigan recibiendo buenas atenciones. Y repito, eso es dinero, mucho dinero. Por eso el director de Nacional de Salud, Mario Lama, tiene que aceptar públicamente que los haitianos en salud nos cuestan entre 10 mil y 15 mil millones de pesos al año. Dinero que no es recuperable, de ninguna manera. Entonces, coño, tiren el cálculo de cuántas camas pueden agregar nuestros hospitales con ese dinero. Miren, lo peor de todo es que los dominicanos sentimos que no tenemos salida. No importa que hagamos un muro, que deportemos masivamente o que nos plantemos ante la ONU. Si todo eso después, o todo ese conglomerado de cosas, y ante esa actividad, los haitianos siguen cruzando como si nada la frontera entre República Dominicana y Haití. ¿Por qué no se puede acabar con las mafias en la frontera? Digo, es que no se puede o no se quiere. ¿Dónde están los drones que se han comprado y los que nos han donado países como Israel? ¿Se lo llevaron? ¿Qué hacen los drones? Están tirados en un almacén inservibles porque no se, o sea, no les da la gana de repararlos o se dañaron o nadie los sabe usar. ¿Dónde están los responsables de la frontera que obviamente parece que no hacen mucho para detener las mafias? ¿Hay alguno preso? ¿Ha caído alguien preso? El grande, no el chiquito. No me digan que, ah no, el otro día cogieron preso a siete. ¿Pero dónde está la cabecilla? ¿Dónde está el que dirige todo o la que dirige todo? Son mafias. ¿Por qué esas mujeres que pasan por ahí, por la frontera y vienen a parir a los hospitales, llegan, señor, en guagua, en minibus, no es a pie, coño, que pasan? Y así como todo el mundo las ve llegar, tampoco pasa nada con los choferes porque caigan de atrás a los choferes. Porque si trajeron parturienta, ¿tiene que haber alguna cadena en algún sitio? Entonces, en vez de follow the money, follow the chofer, caiganle atrás a los choferes. Si no vamos cortando la cadena de abajo hacia arriba, porque sabemos que por arriba no van a comenzar, nunca se va a resolver el problema. El día que los que transportan ilegales caigan preso, y no caigan preso solamente, no, que caigan como presos traidores a la patria y se les meta 40 años por subir a un indocumentado, sea haitiano, chino, quien sea, para transportarlos como parte de una mafia, tú vas a ver cómo se comienza a parar el relajo. Además que suben los costos, claro, de esos viajes. Y si tomamos esas mujeres y las deportamos de inmediato con sus bebés y las que no estén de parto, las mandamos otra vez para su casa, dejarán de venir. Pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. No puede con las más, o sea, el gobierno no puede con las mafias. Entonces vamos a ir cortándole el negocio de otra forma. Porque mientras haya complicidad del Estado, cada día serán peores las cosas. Y si usted no lo cree, entonces usted solamente tiene que ver cómo ha evolucionado el problema a través de los años. Hiciéramos un gráfico de eso que enseñan los picos y entonces veremos que la línea va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces esos miles de niños que nacen aquí anualmente, seguramente se van a quedar aquí en el país. Y en 10, 15 años ya serán dominicanos de crianza. Aunque no en papeles, entonces vienen las presiones de las comunidades internacionales de que esos muchachos se han criado la vida entera aquí en República Dominicana. No se pueden deportar. Son dominicanos. Mira cómo habla. Mira que no hablan ni creol. Bueno, pues todos esos argumentos que ya conocemos validan lo que yo estoy diciendo. Si no vamos a hacer lo que realmente hay que hacer, entonces que abran la frontera, que le den luz verde a todas las haitianas que vienen a dar luz aquí al país, para luego entonces reclamar documentos, buena atención, educación, parte de lo que ofrecemos nosotros como nación. Entonces dejemos la hipocresía y déjenla pasar. Mientras tanto, los hospitales de República Dominicana ya pertenecen y son para los haitianos indocumentados. ¡Ferias rentáricas! ¡Ferias rentáricas! ¡Ey! Pero te va a matar. Casi me llevan otra vez. Dios mío. Señores, miren. Es que tenemos una feria el 25 de agosto en el Bronx, New York. Es la Feria Rentárica Tamán y no sabíamos cómo era que lo íbamos a promocionar. Entra a rentarica.com, dale click al banner que dice Feria, llena el formulario, inmediatamente te regalamos 2.000 dólares de descuento. Entra a rentarica.com. Ok, espérate. De una, de un carro eléctrico, ok. Una rifa para, mi amor. Espérate, empieza. Coño. Mi amor, recuérdate que también tenemos una rifa de un carro eléctrico marca Centro para aquellos que compren su propiedad con nosotros. Esta es la oportunidad que tú tienes para tener una propiedad en Punta Cana. Si tú quieres tener contacto con la naturaleza, si quieres vivir una vida holística, este es tu proyecto. Feria Rentárica Tamán, el 25 de agosto en el Bronx, New York. Rentárica. Punto con. Punto con. Rentárica. Propiedades inolvidables.